Adolescencia. Para lo que es adolescencia, doctores, ¿ya? Ahí te dejo esa tablita. Puede ser tres tipos de adolescencia. Temprana o inicial, media o intermedia, y la tardía. La temprana o inicial equivale a un tanner 1, 2. Pon ahí. Equivale a un tanner 1, 2. La intermedia o media equivale a un tanner 3, 4. Y la tardía equivale a un tanner 5. ¿Ya? Obviamente, conforme pasen los años, conforme va pasando de inicial, media a tardía, va a haber, pues, cambios físicos, como hemos visto, cambios psicológicos, cambios en la madurez, ¿no? O sea, psicológico me refiero, ¿no? Diferentes cambios que se van a dar, ¿no? Corporales, tallas, sexuales, etc. Me gustaría que, además de lo que están ahí, le das una leída. Me gustaría que te acuerdes dos porque han sido motivo de pregunta. Miren, chicos. Adolescencia temprana, intermedia y tardía. Ha sido motivo de pregunta esto, ¿ya? Te dije que esto equivale a un tanner 1, 2, esto 3, 4 y esto 5. ¿Ya? Muy bien. Dos cositas me gustaría que te acuerdes. Conforme, doctores, es más, digamos que esta es la línea del tiempo, ¿ya? Conforme es más chivolo, conforme sea más chivolo, más temprano, ¿no? Más chivolo, digamos, 8, 9, 10 añitos, ¿ok? Tiene dos cosas. ¿Qué cosa? Está más pegado a los padres, ¿no? En el sentido de dependencia me refiero, de dependencia. Pero que le importe al chivolo a sus padres en el sentido de que mi padre trabajará esta noche, mi papá llevará comida esta noche, mi papá llevará plata, me pagará mi aduni, me pagará mi colegio, etc., etc. Ya, eso, doctores, poca importancia, entiéndelo así, por favor, poca importancia de los padres. En el sentido de qué va a hacer, si lo van a mantener o no, si su papá está trabajando o no, si le importan a sus padres en ese sentido. Obviamente están más apegados a ellos, sentido sentimental, pero no en el otro sentido de futuro, etc. Y lo otro también, doctores, es que conforme sea más chivolo, ¿qué le gusta andar? ¿En grupo o no? En mancha, acuérdate cuando eras chivolo, estás en tu barra y tocas el timbre y te ibas corriendo, ¿sí o no? Ya, igualito, le gusta andar en grupo, le gusta andar en mancha. En cambio, otra línea del tiempo, conforme sea más viejito, mayor edad, tenga ya 16, 17 años, ¿no? ¿Correcto? Aumenta la importancia por sus padres. Aumenta la importancia por los padres, ¿se preocupa por su papá? Papá traerá comida esta noche, papá me dará mi mensualidad de la DUNI, ya voy mi tercer año en la DUNI postulando, me seguirá pagando. Ya, esa preocupación va a tener el chivolo. ¿Qué será de mi vida? ¿Voy a postular o no a la medicina? ¿Qué va a ser de mi vida, mi carrera, etc., etc., etc.? Ahí está. Eso es lo que te preocupa sacar. Y otro, es que ya no te gusta andar en grupito, pues. Ahora, ¿qué te gusta andar? Ya tienes 17, 18 años, tu primer año de medicina. ¿Qué es lo primero que buscaste? ¿Tu pareja, sí o no? Ahí está, pues. Claro, duró hasta el internado nomás, pero ahí está, pues. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya le gusta andar en parejita. Doctor, yo pasé este cerúno y lo pasé. Cásate, hermano, ¿ya? Cásate. Muy bien. Listo. No te va a aguantar tanto otra persona. Muy bien. Listo. ¿Correcto? Entonces, estas dos cositas, por si acaso, han preguntado. ¿Ya? Han preguntado. Muy bien. Listo. Le das una leída a esto de acá, ¿ya? Por favor. Muy bien. Pasaremos ahora a trastorno de la alimentación. ¿Ya? Muy bien. En trastorno de la alimentación, doctores, acá tenemos tres importantes, ¿oh? Tres importantes, ¿ya, chicos? Uno, una manera de clasificarlos, ¿ah? Es la siguiente, mira. Los trastornos llamados anorexia nerviosa. El segundo, bulimia nerviosa. Y el tercero, y el tercero, trastornos no especificados. ¿Ya? Mira. Anorexia nerviosa. Bulimia. Nervosa o nerviosa, también llamada. Y por último, los trastornos no especificados. ¿Ya? Muy bien. Y ya te vas a diagnosticar, ¿ya? Mira. Anorexia nerviosa, bulimia y trastornos no especificados, ¿ya? Es una manera de agruparlos. Entenderás, pues, que los trastornos no especificados son aquellos que parecen bulimia, mira, parecen bulimia, parecen anorexia, pero que no llegan a cumplir los criterios de tal. Por lo tanto, los meten acá, en los no especificados. ¿Estamos de acuerdo? Te voy diciendo, dentro de los no especificados, uno es el más frecuente. Los trastornos por atracones, le llaman eso. Hay un montón, pero uno de los más frecuentes, más representativos, es el trastornos por atracones. Se parece a la bulimia. ¿Ya? Muy bien. Listo. Hablemos de epidemiología, chicos. ¿Cuál de los tres crees que es el más frecuente? Los no especificados, la bulimia o la anorexia, chicos. Vamos, ¿cuál crees que es el más frecuente? Por estadística. Evidencia. ¿Cuál crees? ¿Anorexia? No. Aunque no lo creas, por más que veas en la calle, en la tele, en tu amiga, ¿ya? No. Anorexia nerviosa no es lo más frecuente. ¿Ok? Doctor, entonces, bulimia. Tampoco. ¿Cuál crees que es, pues? Trastorno no especificado. Porque hay varias que tienen, pues, ciertas variantes de esto, pero que todavía no llegan a cumplir los criterios. Ah, doctor, yo puedo entrar ahí. De repente. ¿Quién sabe? Hoy día te vas a ver eso. Mira. Entonces, ponlo por ahí. Más frecuente no especificado. Segundo más frecuente, bulimia. Y tercero, anorexia. El menos frecuente. Doctor, pero yo en la calle veo, en los gimnasios veo, en mi promo veo, por noticiero, todos lados, anorexia, anorexia. ¿Cómo no va a ser frecuente? Hoy día te explico por qué. En verdad, ciertamente sí puede ser frecuente, de verdad. El tema es que no llegan a cumplir los criterios. Por eso no lo engloban, pues, como anorexia nerviosa. Por lo tanto, no aumenta la estadística. Hoy día vas a aprender por qué. Terminamos con los datos epidemiológicos. Y esta imagen nunca la quito. Siempre la pongo. Porque describe muy bien en quiénes frecuente los trastornos de la alimentación. Mira. Varón o mujer. Mujer, pues, doctor. Más frecuente en mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Viejito o joven. Joven, doctor. Más frecuente en jóvenes. Es más, está bajando la edad. Adolescentes, púberes. Ya están aumentando la incidencia de estos trastornos de la alimentación. Entonces, más frecuente en mujeres. También se ven varones, ¿ah? Por cierto. Más frecuente en mujeres. También es jóvenes. Adolescentes también. ¿Qué más, doctor? Mira, pues. Mira las joyas que tiene. Mira las joyas. Ahí está su perla. ¿Ya? Ahí está. Listo. Tiene perlas. Tiene joyas. O sea, se da más en nivel socioeconómico alto. No significa que en el bajo no se pueda dar. También se da. Pero está más asociado a nivel socioeconómico alto. ¿Ya? Muy bien. Esos trastornos de la alimentación en general. ¿Correcto? Ahora, pon ahí un datito para anorexia. Solo para anorexia, ¿ya? Un datito. Epidemiológico. Las anorexicas nerviosas o nervosas. Suelen estar en hiperdinamia. Tenías que saber eso para marcar dos preguntas que ha venido, chicos. Está en alto dinamismo. Acuérdate, pues. ¿Dónde las ves estas? Están en el gimnasio. Están en alto movimiento. En el parque de los olivar. Están ahí corriendo, corriendo todo el día. ¿Sí o no? Acuérdate, sí. Están en alto dinamismo, doctor. Son hiperdinámicas. Esa fue... Bueno, tenías que saber para marcar la clave. Bueno, la clave para la falsa te decía. Las anorexicas son adinámicas. Ese era lo falso. Dos veces ha venido. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, pasemos... Doctor, ¿y la razón de esta es la patogenia? Desconocida. Beto a saber. No se sabe. Pero hay múltiples factores genéticos, biológicos, psiquiátricos, familiares, ambientales, social. Esto es guerra, combate, no sé, esas cosas de ahí. Ya, eso lo condiciona, pues, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a los criterios. Doctor, el último DSM que tenemos actualmente es el publicado del 2015. El DSM-5, ¿ya? En el cual hubo cambios, básicamente, para anorexia. Antes, el último, antes del 5, era el DSM-4 texto revisado. TR, le decían. El DSM-4 texto revisado decían que había cuatro criterios. El DSM-5 ahora dice que son tres criterios de anorexia. Ahorita te voy a decir cuál es el cuarto, que ya se quitó. Comencemos con estos tres primeros. ¿Qué te parece? Y quiero que te acuerdes, chicos, con... Es un párrafo, ¿ah? Tremendo párrafo, pero he encontrado una palabra clave en cada uno de ellos para que te acuerdes más fácil. Comencemos. Miedo. Tiene miedo. ¿Miedo a qué, doctores? Miedo a volverse gordita, obesa. Miedo a volverse gordita, obesa. Dos. Rechazo. Rechazo. ¿Rechazo a qué, doctor? Rechazo a tener un peso ideal, peso ideal para su talla y su edad. Rechaza eso. Y tercero, doctores, el famoso trastorno de la percepción. Es la clásica imagen, pues, que se mira en el espejo y por más que esté enjuta, flaquita, todo lo que tú quieras, ella se ve, atento, gordita, o sea, obesa. No ponen ía, ponen o, deforme. Así que ten cuidado, no solo es que se vea gordita, sino también que se vea deforme. Es un criterio diagnóstico. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿y cuál era el cuarto? El cuarto, ¿sabes cuál era? Que ya no está. Amenorrea. La ausencia de tres ciclos menstruales, o si quieres seis meses, seis meses sin menstruación. Porque hay unas cachosas que vienen, doctor, yo menstruo cada cuatro. Ya, para ti cada seis meses, pues, ¿no? Según el Lab Today, ¿ya? O sea, seis meses que no menstrué, ¿no? Es otra definición de amenorrea. Muy bien. Ese era el cuarto criterio. La amenorrea, doctores. ¿Ya? Doctor, ¿y por qué lo quitaron? ¿Sabes por qué creo que lo quitaron? Lo que pasa es lo siguiente. Si tiene rechazo, si tiene miedo y trastorno de la percepción, o sea, los tres primeros criterios, ¿qué crees que va a hacer la señorita? La paciente o el paciente, ¿qué crees que va a hacer? Deja de comer. No come nada. Se pone a estar en ejercicio y deja de comer. Al dejar de comer y estar en ejercicio, lo lleva a un estado de, ¿qué? Baja de peso. Inanición. Y a veces, no todas, pero a veces, dejan de comer tanto, pero tanto, llevan a una inanición extrema. No todas, algunas. Estas, llevan a una inanición tan extrema, atento, la baja de peso extremo y la inanición extrema, ¿qué hacen? Estas dos. Estas dos, al igual que la hiperprolactinemia, bloquean al núcleo arcuato del hipotálamo. Si bloquean al núcleo arcuato del hipotálamo, no habrá GNRH. Si no hay GNRH, no hay LH, FSH. Y si no hay LH, LH, FSH, ¿habrá menstruación? No. Amenorrhea. Doctor, ¿y por qué lo quitaron? Porque las anoréxicas, solamente una poca cantidad, llegan a ese estado intenso de inanición extrema, bajada de peso extremo. No todas. Por eso es que había muchas que no cumplían el cuarto criterio. Por lo tanto, eran subdiagnosticadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Listo. Muy bien. Ese es el motivo, chicos, por el cual probablemente ya lo quitaron al cuarto criterio, que era Menorrhea. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a bulimia. Bulimia nervosa o nerviosa. El primer criterio que te tienes que acordar, doctores, que define a la bulimia. Si este criterio no está, olvídate, es una bulimia, así de simple. ¿Cuál, doctores? La presencia de atracones. Tiene que haber atracón. Si no hay atracón, olvídate. Eso no es bulimia. Doctor, ¿y qué es un atracón? Un atracón es lo siguiente, ¿ah? Por ejemplo, comerte un mega verano de Kentucky o un mega navidad, que ahora están andando. ¿Ya? Un mega navidad de Kentucky así, tú solito, te lo comes. Es decir, comida abundante que te lo comes en un corto tiempo que una persona normalmente no lo haría. Ese es un atracón. Comer abundante en corto tiempo que una persona normal o normalmente no lo haría. Ese es un atracón. Segundo criterio. Frente al atracón, ¿qué dice? Se siente mal. Ay, ¿para qué comí bastante? Pucha madre. Y se induce el vómito. Se induce la diuresis. Se induce laxantes. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, medidas compensatorias inadecuadas se llama eso. Medidas compensatorias inadecuadas o inapropiadas. Segundo criterio diagnóstico. ¿No? Toma medidas purgativas. Se induce el vómito y papacuana. Se induce la diuresis. Se pasa en la voz todavía. Toma el ASIC, le dice. Marca. ¿No? Para que no hagas hipocalemia. Toma espirolactona. Le pasa la voz todavía. ¿No? Luego toma la... Se pasa en la voz, de verdad. Luego lactulosa, sorbitol, no lo sé. Laxantes. Medidas purgativas se llama eso. ¿Ya? Tres. Que tanto criterio uno y dos sea recurrente. Es decir, dos veces por semana en los últimos tres meses. Ese es un criterio aparte, por si acaso. Es un criterio aparte. Cuatro. Trastorno de la percepción. Al igual que arriba. Se ve gordita o deforme. Y cinco. Que no se trate de una anorexia nerviosa. ¿Ya? Tienes que descartar que no esté una anorexia metida ahí. ¿Ok? Muy bien. Listo. Lo otro que ya te diagnosticaste o ya diagnosticaste con eso. Y ahora, ¿qué complicaciones? Mira, ahí te dejo esta lista de complicaciones. Complicaciones de anorexia. Complicaciones de bulimia. Pero quiero que te acuerdes de la siguiente manera. Mira, es fácil, ¿ah? Doctor, mucha información. Sí, le das una leída, pero vas a entenderlo de la siguiente manera. Mira, las complicaciones de la anorexia son complicaciones porque no come, no toma agua. O sea, no se hidrata y no come bien. Por lo tanto, doctores, ¿a qué lo lleva? Deshidratación. ¿Qué pasa con las proteínas? ¿Va a bajar o no? Hipoproteinemia. Por lo tanto, si no hay proteínas, ¿habrá masa muscular? No, baja la cantidad de músculo. ¿Correcto? ¿Qué pasa con la piel? Si la piel se reseca. Como no come bien, no come sangrecita, no come carnes rojas, hace ¿qué cosa? Anemias. O sea, toda la clínica, doctores, de la anorexia nerviosa es clínica porque no come. ¿Estamos de acuerdo? Las complicaciones, mejor dicho. Las complicaciones. No la clínica, las complicaciones. En cambio, las complicaciones de bulimia, entiéndelo así. Las complicaciones de bulimia son complicaciones por las medidas purgativas que hace. Por ejemplo, se induce mucho el vómito, 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 vómito. ¿Qué hace? Alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipocalémica. Alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipocalémica. Como se induce el vómito también, se deshidrata. Otro, toma diuréticos. Tú sabes que los diuréticos, ¿a qué trastornos electrolíticos te van a llevar? Hiponatremia. Hiponatremia. Dependiendo también puede llevarte hipocalémica. O sea, trastornos electrolíticos por el uso después de diuréticos. ¿Correcto? Laxantes. Lo lleva a deshidratación. Otra complicación. Como se induce tanto el vómito, tanto vómito, vómito, vómito. Tantas arcadas induce que puede lesionar en la unión esofaggástrica. Lesiones horizontales. Lesiones horizontales en unión esofaggástrica. ¿Cómo se llama ese síndrome? Malerys Waste. O sea, hemorragia digestiva. ¿Te das cuenta? Entonces, entiéndelo así. Las complicaciones de la anorexia es porque no come. En cambio, las complicaciones de la bulimia es por las medidas purgativas que hace. Porque ella sí come. Solamente que come mal la bulimia. ¿Ya? Muy bien. Listo. Doctor, tratamiento. Ya. Para el tratamiento, pues, chicos, de los trastornos de la alimentación se va a hacer una triada. Un trípode. Tiene que haber un médico que encabeza el grupo. Un médico de salud mental. Y un nutricionista. Esta es la trípode, chicos. La trípode del manejo. Médico proveedor, que es el que encabeza el grupo. El dietista o nutricionista. Y el médico de salud mental. Encabezan al grupo. ¿Ok? Los tres. Muy bien. Doctor, ¿cuál es el manejo de anorexia nerviosa o nervosa? El manejo de anorexia nerviosa o nervosa se basa en tres cosas. Uno. Escucha bien. Rehabilitación nutricional. Tiene que mejorar de peso. Ahí está la balanza. Rehabilitación nutricional. Es más. Si tú lees, chicos, sobre esto, hay parámetros. ¿Cuántos kilos debes subir por semana en la hospitalización? Dos. Vigilancia médica. Tiene complicaciones. Como tiene complicaciones muy severas, hay que vigilarla. ¿Correcto? Y tercero, tratamiento psicológico. El mejor tratamiento para los trastornos de la alimentación, si te preguntan, terapia cognitiva conductual. Terapia cognitiva conductual. Si es de grupo, mejor todavía. Y si es con la familia, mejor todavía. TCC, terapia cognitiva conductual. Es la mejor terapia. Entonces, vigilancia médica y terapia cognitiva conductual. En cambio de la bulimia y los trastornos por atracones, que es dentro de los no especificados, ¿ok? Su tratamiento se basa en dos. Básicamente, valga la redundancia. ¿Cuál? Tratamiento psicológico, el mismo, terapia cognitiva conductual. Dos. Fármaco. Oh, doctor, pare su coche. En anorexia no hablo de fármacos. Correcto. ¿Por qué? Le puedes dar, ¿ya? Pero, ¿por qué hablo más de fármacos en bulimia? Chicos, gatito. Se ha visto que entre anorexia y bulimia, la que responde más a tratamiento farmacológico son las bulímicas. ¿Y por qué se sugiere esto? ¿Por qué se sobreentiende esto? Porque las bulímicas se asocian más a otros trastornos psiquiátricos. Si te preguntan, ¿quién se asocia más a trastornos psiquiátricos? ¿Anorexia o bulimia? Las bulímicas. Y por eso se dice, esa es la justificación de por qué responde tan bien o un poco más que la anorexia al tratamiento farmacológico. Y el fármaco de elección, chicos, que se suele utilizar, ¿cuál es? Fluoxetina. Fluoxetina, el famoso Prozac. De Pfizer. ¿Ya? Muy bien. Y tres doctores, no tan pesado como en anorexia, pero en tres, no es una rehabilitación nutricional. No, porque ella sí come. ¿Cuál es el problema? Enseñarle a comer. ¿Cómo debe comer? Ya nada de atracones. Eso se llama consejería nutricional. Consejería nutricional puede ser útil. Ya no es una rehabilitación, porque ella no tiene tan bajo peso como la anorexia. ¿Ok? Ahí está entonces la terapia y los fármacos. Y por último, y así un motivo de pregunta, vamos a ver qué te espera tu futuro. Mira. ¿Ya? El pronóstico de la anorexia. A ver, ¿cómo vas a terminar? Y si saliste en esto, ¿cómo te salvaste? Mira. ¿Ya? Doctor, pregunta. ¿Cuáles son los finales de la anorexia nerviosa? De la anorexia, ¿ya? Así un motivo de pregunta. Cinco finales hay en la anorexia nerviosa. Felizmente, el más frecuente, 50% de los casos, curación. 50% de los casos curan, felizmente. Doctor, ¿está ahí? Ya, bacán. Muy bien. Un 20%, mira, mira, mejoró, pero no llegó a la curación. Mejoró, pero no curó 20%. Solo mejoró un poco. Otro 20%, lamentablemente, se cronifica. Mira, flecha horizontal. 20% se cronifica. Ponle ahí, cronifica. ¿Ya? 50% cura, 20% mejora, pero no cura. Otro 20% cronifica. Y esta flechita para el otro lado, doctor. Se vuelve obesa. 5% de los casos, te vas para el otro lado, ya. Vuelve a su obesidad, mira. Y, lamentablemente, chicos, lamentablemente, otro 5%, flecha para abajo, fallece. Lamentablemente, un 5% va a terminar, o bueno, fallece.